catacrocker catacrocker buenas tardes qué tal cómo estamos hola hoy estamos haciendo un experimento un experimento estamos aquí a ver estoy ahora mismo con la escena de nosotros me estoy asegurando de que no hay ninguna cagada que hayamos dejado al azar porque estamos haciendo un experimento que cuyos resultados voy a publicar el próximo martes en el próximo vídeo del canal de youtube de creatubers y es un experimento que está saliendo bien por ahora he hecho ya varias pruebas y parece parece que promete bastante promete bastante pero esto ya lo comentaré con más detenimiento el próximo martes por otro lado saludar a todos y a todas qué tal cómo estamos muy bien cómo estamos alejandro granja otra semana más hablando vamos a hablar de la película de marras de marras y la película tierra de julio mede no despistes a nuestros oyentes y a nuestros videntes canalizado 93 mister alejandro estamos estamos doble perfecto yo estoy poniendo ahora mismo lo que viene siendo el directazo en el en mi pantalla la pantalla que tenemos aquí de vale todo bien todo bien todo correcto y yo que me alegro que tal como estamos saludamos a nuestros espectadores también y también a la gente que nos estará viendo y oyendo en diferido a través del podcast así que hoy vamos a hablar de una película y estoy muy emocionado y me hace mucha ilusión que haya ganado en el en la encuesta que hicimos la semana pasada esta semana en el canal de youtube de creatubes porque propusimos mi idea fue hacer una encuesta sobre películas que medio lo han petado en netflix películas que han medio triunfado o triunfado con rotundidad en netflix de los últimos años y entre ellas pues estaba fragmentos de una mujer estaba manc estaba ancat james y estaba esta roma y a mí me hacía mucha ilusión pues que saliera cualquiera la verdad es que hubiera hubiera sido interesante hablar de ellas pero especialmente me hace mucha ilusión que haya salido esta roma de nuestro queridísimo alfonso cuarón romana 1960 la voz no va sincronizada con la imagen esto es cosa mía vale pero probablemente haya una pequeña una pequeña de sincronía vale y eso son las cosas del directo señoras y señores yo voy a asegurarme de que todo se escucha perfecto en el twitch vamos a hacer la prueba de rigor un momentito vale si tenemos un piling de de sincro pero no pasa nada mientras tanto alejandro si te si no te importa presentar un poquito esta pinícula si roma roma gallardo madre mía madre mía madre mía empezamos fuerte a roma bueno roma es una película reciente de hace dos años si no me equivoco de 2018 si correcto si 2018 bueno dos años tres años ya aunque se rueda en dos creo que eran 2016 finales de 2016 pero sí 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 hay un tiempo sí sí no nos tenía ni idea de eso yo no lo sabía sí 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 bueno es una película el director de la película es alfonso cuarón y básicamente bueno pues la película es una especie de el retrato nostálgico de la época en la que creció es básicamente bueno pues lo que hace en la película es hacer una especie de de reflejo de lo que era su familia en aquel entonces en la ciudad de méxico de 1970 71 demás el bueno viene de una familia burguesa medio rica y tal bueno rica era una familia bien digamos y tenían pues a sus a sus sirvientes y a su chacha su nana no que es un poco de lo que va la película la protagonista es la la nana de la que cuida de los niños la que cuida de la casa y demás chloe no espérate que leo pues leo creo que está basada por la lista aparición y la lista aparición sí que es una no era una actriz antes de era una era una estudiante para para ser profesora de primaria y la pide la cogieron pues en entre en un casting entre un montón de chicas estaba buscando alfonso cuarón a una que se pareciese especialmente a el modelo de de la de la de la nana que ya que él tenía cuando era pequeño que todavía vive si no me equivoco que se llama lu 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 libo libo si creo que sí creo que algo así como si si lo interesante de esta película más que la historia la historia es bastante sencilla bastante bastante no tiene demasiados bricuetos la historia simplemente es una es una historia sobre pérdida y duelo digamos y lo interesante realmente de estas películas es el tipo de cosas el tipo de época que evoca digamos la época que evoca las y las imágenes que evoca y es una es una es una especie de ejercicio como de nostalgia muy muy obsesiva o sea la película lo que pretendía el director a representar de una manera lo más fiel posible a sus recuerdos la época en la que se crió y el tipo de tensiones sociales que había en esa época entre pues entre diferentes etnias y entre diferentes clases sociales en la ciudad de méxico y bueno más o menos en general es un poco de lo que va de la historia la historia en sí es muy muy sencilla es la de la chica esta de de cleo que trabaja para esta familia adinerada y bueno se junta con un chaval se queda embarazada el chaval sin querer y pues bueno básicamente de eso va o sea se queda embarazada y sin entrar mucho en bueno no se entramos en detalles no porque entrar en detalles y podemos entrar en detalles vamos a apoyar aquí a la muerte y cuando decimos quien avisa el traidor avisamos contamos que dais final y contamos todos y sí bueno la chica pierde el bebé y digamos que tiene una especie de sentimiento de culpa porque claro tampoco quería el bebé y de eso va de esa clase de afrontar esa clase de duelo al que al mismo tiempo pues te sientes sientes esta culpabilidad a cierto tipo de culpabilidad en ese sentido y entre medio y alrededor de todo esto pasan o sea tú ves todo lo que lo que rodea a esta persona esta protagonista que es pues la ciudad de méxico de aquel entonces un montón de elementos y de tensiones sociales unas protestas de estudiantes que tuvieron lugar en la época etcétera etcétera hablaremos hablaremos sobre todo esto y yo quería como hacemos siempre hacer un poquito de ficha técnica hacemos un poquito la famosa contextualización de la película es una película que está escrita está dirigida está producida y está fotografiada por alfonso guarón está protagonizada la película está protagonizada por yalitza aparicio es como la protagonista indiscutible aunque es una especie de protagonista silenciosa que está ahí y la película en realidad no adopta digamos el punto de vista de la protagonista siempre sino que se detiene muchas veces en retratar esos momentos esos retablos de la vida que rodea a esta a esta protagonista y la película es la se estrena como tú ya has dicho en 2018 primero se estrena en salas hicieron el truqui este que se hace de estrenar primero en salas y en algunos sitios estratégicos para que pueda optar a premios importantes lo hacen con algunas películas efectivamente esperan llegar a los oscar efectivamente y luego y luego fue a las pocas semanas y mano recuerdo fue estrenada en netflix creo que estuvo como un par de semanas en las de semanas para hacer para para picar ficha para fichar no y luego ya pues la estrenan en netflix y es la quinta película según he visto la quinta película nominada al oscar a la categoría de mejor película y mejor película de habla no inglesa y es la segunda película de habla no inglesa en número de nominaciones obtuvo 10 nominaciones al oscar por detrás de tigre y dragón la película cuántos premios tuvo en los oscar lo tengo aquí también lo tengo por aquí si mal no recuerdo estuvo la película es en cárcel o dos tres oscar efectivamente efectivamente director película de habla no inglesa película y vestuario o algo así o vestuario director fotógrafo director y película de habla inglesa es curioso también esa dicotomía que muchas veces de nominada a mejor doble nominaciones en diferentes categorías este año ha ocurrido con si mal no recuerdo con colectivo no está nominada no sé ni qué película es pues alejandro para el sal de este directo y ponte la porque es absolutamente brutal no es una película es un documental te imaginas que lo hago ahora mismo o sea que lo hago no en serio es una gran un gran documental es un documental rumano sobre un accidente que hubo en no sé si te suena en hace seis o siete años hubo un accidente en bucarest tuvo un incendio en una discoteca en un concierto durante una semana y murieron mucha gente murieron así sí 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 y es el documental sobre esto y está nominada si mal recuerdo a mejor película de habla no inglesa creo y también a mejor documental tiene doble nominación ahí pero sí es esa esa dicotomía que muchas veces a los oscar y que bueno a veces cuesta un poco de entender pero bueno está ahí no gustaría que hubiera un poco más de pluralidad no y si ya tienes una nominación una película que tiene una nominación pues para qué va a copar esa película diferentes nominaciones en diferentes categorías pero bueno son sus normas hay que respetarlas sí sí con sus tradiciones y básicamente una de las cosas que era que me gustaría hacer hincapié de esta sobre esta película hay muchísimas cosas sobre las que se puede hablar es sobre lo que tú has comentado también sobre la trama y es que la trama es bastante testimonial es bastante leve la la trama que tiene esta película y es de esas películas que se saborean muchísimo también por por todo lo que rodea a esa trama no son esas películas atmosféricas que tienen muchos vericuetos y que tienen muchas historias detrás no sólo de la trama sino de lo que podemos ver ahí también la ambientación la atmósfera también que rodea a esta protagonista y a sus vicisitudes en esta película pues son bastante magnéticas alfonso cuarón es uno de los grandes maestros bajo mi punto de vista de crear atmósferas de mover la cámara de pasear la cámara por estos ambientes y de y de hacernos partícipes y de y de hacer como que sentimos como si estuviéramos ahí dentro de la película desde ese momento y eso es algo que hace con muchísima maestría alfonso cuarón roma tiene pues todos los 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 dragos estilísticos que podríamos ver en otras películas de alfonso cuarón desde yo que sé hijo de los hombres hasta incluso gravity o y tu mamá también tenemos esa esa presencia de esa cámara que está ahí flotando que se mueve silenciosa por los por los escenarios y vemos como por ejemplo hay momentos en los que la cámara un simple movimiento de cámara pues nos muestra una escena que es absolutamente de una logística absolutamente descomunal y eso ocurre pues eso me recuerda por ejemplo en la escena del de la matanza del jueves del jueves de corpus hay una hay un plano de la película hay un plano de esa escena que me recuerda muchísimo a un plano en hijo de los hombres que es hijo de los hombres ese plano y es el movimiento de cámara lento en el que vemos de repente un sinfín de extras corriendo un sinfín de acción un sinfín de cosas que están sucediendo ahí y que lo hacen simplemente con un movimiento de cámara es es absolutamente acojonante es lo que lo que hace lo que consigue cuarón con esas cosas a mí me es que me ponen los pelos de punta tío cuando los veo a mí como puede permitirse hacer esas cosas a mí alfonso me parece uno de los mejores directores que hay ahora mismo en el sentido de mejores directores de es un poco difícil de explicar de escenas de ese tipo espectaculares por así decir sí 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 porque porque lo que hace es una especie de mezcla entre una especie de falsa de falsa estilo documental que realmente no lo es que es un aspecto es efectivamente es la cosa de esta película es que aunque a veces a veces a veces me estaba recordando cuando la vi ayer un poco precisamente al no recordando sino sino que estaba yo recordando el neorrealismo precisamente con lo que hablábamos en la anterior película con respecto a stromboli pero en realidad esta película no es neorrealista en absoluto es al revés esta película cada plano cada plano de esta película está muy 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 medido pero está lleno de está lleno de todos los planos tienen ideas al menos una idea muy potente y está muy muy calculado todo lo que está un poco menos calculado es la interpretación de los actores que es más un poco más libre se permite cierto nivel de improvisación y de libertad aunque aunque muchas veces también cuando sé cuando no está ese nivel de improvisación que es una de las cosas que yo quizás si le 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 achacaría la película se nota también cierto punto un poco más forzado en los diálogos y eso y es una es una cosa un poco curiosa porque al mismo tiempo tienes una cosa muy medida y al mismo tiempo muy natural en algunos momentos son los mejores momentos de la película todo es súper súper natural y lo único que es como muy distanciado muy medido muy frío es la puesta en escena que es sí como dices eso es como la de es similar no es realmente el mismo juego pero es similar al a la de hijos de los hombres hijos de los hombres creo que lo que lo que pretendía era directamente imitar una especie de estilo documental tal cual sin más o sea una cama cámara al hombro y esa clase de historias con mucho mucho plano secuencia los planos secuencias de esa película son espectaculares y son muy memorables y creo que funciona muy bien yo soy muy crítico con los planos secuencias tú lo sabes no me gustan nada los planos secuencias gratuitos para nada me parece un desastre y me parece un horror y los de esa película sí sí creo que funcionan muy muy bien porque la idea con esa con esa con esa clase de planos secuencias genera un efecto de d sí un efecto un efecto el tipo documental tipo tipo como te diría zona de guerra y demás periodismo de guerra o algo así efectivamente como la idea de hijos de los hombres se nota se nota cierta actualización aún así pero creo que funciona muy bien en este caso lo que hace realmente es no tiene mucho que ver con eso en realidad lo que haces es es una cosa más distanciada no es una cosa como más quiere hacer como un reporte una especie de juego como fotográfico de un fresco no es lo que se suele decir de esta película en fresco de la época y del contexto y de todo eso en el que pues hay una serie de personajes y uno que es principal pero que no tiene una gran historia quizá sino que es una de las muchas historias que hay lo bueno de esta película lo que es realmente fascinante todos los detalles que tiene alrededor está todo 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 muy 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 medido y está todo reproducido al milímetro para no sé es una de las películas que mejor creo que yo haya visto han reproducido una época y un contexto es muy impresionante o sea visualmente en ese sentido es como un viaje al pasado o sea y totalmente aparte aparta de hecho en el propio o sea en la propia reproducción de la época no sé yo me imagino estar ahí mientras se rodaba la película debía ser literalmente o sea casi casi de forma literal estar como en el pasado no porque todo todo lo que te rodeaba eran 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 objetos y hasta los más mínimos detalles cosas y carteles y edificios bueno fachadas y tal de la época no sé es una es una reproducción que creo que creo que tiene mucho luego tuvo mucha influencia también en además creo que además lo dijo el tarantino en eres una vez en hollywood es una especie de es una especie tarantino sé que se remitió mucho a roma también hablando de esa película porque la idea de la película eres una vez en hollywood es también crear recrear una especie de darle volver a ese pasado 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 de la memoria infantil de tarantino claro de los ángeles de aquella época un poco más 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 imaginado que que verás no digamos más como él claro quería recordarla claro por contra en el caso de roma en el caso de roma es una mezcla de recuerdos pero son recuerdos de la infancia de alfonso 4 y hay consecuencias que están rodadas en la calle donde creció alfonso varón y de hecho de hecho a la casa de la misma calle eso es como es igual de la casa en la que vivía sí sí es una reproducción milimétrica y es una mezcla entre los recuerdos la memoria que él tenía de aquella época y de su infancia y demás y la memoria que luego se fue o sea el pasado real que luego se fue encontrando o sea pues recopilando información sobre la época hizo una especie como de trabajo de de equilibrar sus recuerdos con lo que había entonces claro y de ahí sacar pues pues cosas bonitas entiendo o sea sacar algo bonito de todo ello y sacar algo bello de ver simplemente o sea yo te digo es una película disfrutable a varios niveles en cuanto a la trama también tiene su a ver no estamos hablando una película que sea memorable en cuanto a trama en cuanto a la narrativa que tiene la película pero tiene cositas perdona que te interrumpa rápido no lo decía en plan de no creo no creo que la trama sea menos buena por ser pequeña simplemente que no es simplemente que no es no es una historia demasiado demasiado elaborada tampoco diría simplemente no es grande y lo cuente es una historia muy pequeñita y muy breve y ya está no es una película que te atrapa por la narrativa por la trama si quizá no sea lo más notable si puede que no te interese demasiado incluso saber 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 salvando las distancias sabes a qué película me produce una sensación parecida blade runner y pegamos un volantazo y quizá si es una historia más sencilla de lo que es el universo en sí que el universo es mucho más claro y es una película que funciona por acumulación de muchos elementos que están ahí de la banda sonora de la atmósfera de la fotografía de arte es una película también acumulativa y también con la palabra que pretende evocar evocadora y evocadora atmosférica la idea es evocar ciertas cosas que contarlas o sea de hecho hay muchas escenas que a lo mejor no son especialmente especialmente importantes para la trama ni para ni para ni para para ninguna de las tramas que encuentres a la película simplemente son imágenes evocadoras de la época y curioso si termina termina así ya básicamente era eso es curioso por cierto pregunta caloyan 01 alejandro cómo compararías esta recreación de época en roma con respecto a una pregunta pues me gusta mucho más está está muchísimo mejor en todos los sentidos en mi opinión creo que creo bueno yo creo que yo también lo creo en mi opinión más películas más no tanto porque que sea más película bueno 6 puedes decirlo así también más cinematográfica quizás se llama cinematográfica tío además más me resulta más más seductora tío no sé cómo es más atractiva que es la veo con cierto recelo siempre digo no nunca me cuesta conectar tío con la película me cuesta con el en el barrio me meto en la colonia no se llama si la colonia es roma sí sí de hecho sale sale un sitio que que gente como caloyan y yo conocemos que es la zona de méxico si la colonia la colonia esa que tú dices la colonia ahora no me sale el nombre pero él sí seguro que sabe y más gente que ve este directo sabe de lo que hablo pero tú has estado en méxico la colonia nuevo león eso león que conocéis pero tú has estado en méxico y ellos no no está en méxico pero pero vale vale algunos de nuestros espectadores pueden saber lo que estoy hablando una broma interna no si es una broma un poco interna así por eso quiero pasar de pompillas y tirar para adelante que tampoco a la reproducción de la reproducción histórica de roma es muchísimo muchísimo más detallada creo yo que la de manc o sea me parece evidente es decir no 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 he probado a mirar cada mínimo detalle de ambas películas pero yo diría que sí que es joder es que el trabajo que hay detrás de roma en ese sentido es muy muy impresionante y luego aparte también creo que a fincher le interesan le interesa una narrativa más convencional y más centrada en pues en los personajes es una narrativa mucho más convencional en todos los sentidos el contexto no tiene tanta influencia sobre lo sobre la sobre el contenido general de la película en roma la película es eso la película es esa reproducción básicamente ese es el punto fuerte de toda la película realmente porque decíamos que la historia quizá no sea tan tan mencionable o tal lo que sea pero si es la reproducción histórica o sea el fresco este que se dice de roma de roma se podría considerar la reconstrucción de de manc más romántica o más idealizada por así decirlo las dos son románticas a su manera pero pero no la encuentro yo más áspera más más física la veo yo yo creo que a ver si quizás quizá parezca más física también porque porque la película es eso aparezca quizá parezca más física porque está hecha con está hecha con de manera más práctica digamos y la vida de la demand que es bueno david fincher ya sabes que bueno no sé si lo sabes pero rodó la película en digital y luego hizo una especie de conversión de la imagen digital a lo que pareciese que era una un celuloide de la época eso me pareció ver que tenía un efecto extraño como eso es una serie de eso es la mayor chorrada lo que pretendía era darle como a ver yo lo interpreté como que quería darle pues ese aspecto de las películas de los años 40 pero eso puede no para eso puede rodar la película en celuloide en celuloide y luego quién escoparla digo yo sí exacto sí tratar el feuroide directamente en lugar de hacer esa como saber yo creo que les ha salido más caro eso que hacer la película pero claro como es david fincher pues bueno tú sabes que david fincher digas no a david fincher ya tú sabes que david fincher también pues hace mucho esto de crear entornos digitales es una cosa que ha hecho que ha hecho muy bien y de manera muy exitosa por ejemplo en zodiac y yo diría yo diría la verdad es que no lo sé más que yo diría que hay algún entorno de ese tipo quizá por eso parezca un poco ahí en la película parece más parece más si parece más real digamos es una especie de hollywood imaginado más de hecho reproducir sí 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 de hecho ahora que recuerdo el sonido también era estaba ensuciado en manc a menos yo recuerdo que no era no una película contemporánea sino que sonaba como el sonido se notaba se notaba que fincher se notaba que fincher dijo quiero que esta película se sienta como una película de los años 40 quiero que ver a el cine de hoax aquí quiero ver el cine de los años 40 casablanca todo esto no hay y yo creo que es aséptico y un tanto como prefabricado o algo así quizá no me parece muy auténtico la mejor manera de hacer esa aproximación a ese cine quizá la manera de ejecutarlo pues era un poco sin embargo le vamos a enmendar la plana fincher pero sin embargo al hilo de lo que estamos hablando de la ambientación y de la fotografía según dice cuarón en el making of que por cierto está también en netflix hay un documental de una hora y 20 minutos aproximadamente en netflix se llama camino a roma en el que alfonso cuarón pues dice que la película o quería rodarla en digital pero quería que fueran blanco y negro es decir él quería mantener una especie de dicotomía en este aspecto de que se sintiera como una película de época antigua en una época pretérita del año 60 70 en este caso pero que tuviera ese ese esa textura de película nueva de película contemporánea del año 2018 es decir él no quería hacer esa esa visita tan romántica como podría hacer por ejemplo fincher con manc sino que quería aproximarse a esa época pero desde una perspectiva contemporánea entiendes entonces luego también otra cosa que me parece muy curiosa no sé si eso también estaba en el documental tengo muchas fuentes a por ahí mezcladas y es que el chivo lubezki el emmanuel chivo lubezki estuvo involucrado al principio del desarrollo de la película se menciona en ese documento se menciona en el documental no y por lo visto pues tuvieron sus más y sus menos bueno a ver siempre desde la amistad que seguramente tienen ellos y sí sí sigo mientras tanto hablando el cablecito el cablecito ha olvidado conectar la batería verdad estaba gastándose la batería y haciendo directos con batería sí señor ahí viviendo al límite viendo al límite break in the low pues básicamente lo que hablaban el chivo lubezki y cuarón es que al principio era uno de los ahora no sé si recuerdo si era el lubezki o era o era cuarón quien dijo que quería grabar la película en cuatro tercios en formato si era alfonso cuarón pensaba primero la película cuarón quería grabar la película y lubezki lo convenció para que rodara en panorámico y luego pues él descubre que esa es la mejor manera porque esa manera que tiene que tenemos de adentrarnos en esos movimientos lento de cámara que tenemos pues tienen un impacto mucho más profundo pues cuando tenemos ese esa relación de aspecto panorámica de tener una panorámica que se vea pues esa ese ese contexto en el que están insertos los personajes a mí la verdad que me hubiera parecido que hubiera perdido mucha fuerza la película si se hubiera grabado en cuatro tercios esa moda tan un poco un poco moderna no como yo creo que esa modernez que hay ahora de utilizar los cuatro tercios no sé no sé muy bien bueno tampoco tampoco creo que esté tan 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 extendida y bueno yo solo he visto en la película está de mommy y tampoco bueno y en leches en más poderes a ver que yo recuerda ahora que yo mi memoria y además cuando estoy en un directo siempre se me olvida todo por supuesto es como si me quedara en blanco siempre en esta película portuguesa de costa pedro pedro costa a la de pedro costa cual porque en esta película a maldita sea dios ves como me salen así por chispazo las cosas no me sale no me sale un discurso pero es otro que rueda en digital hizo una peli si caballo dinero puede ser caballo te refieres a caballo de dinero caballo de dinero juraría que estaba rodada en sí sí es verdad caballo de dinero si estaba rodada cuatro tercios creo y voy a checar porque ya no me acuerdo bien dinero y otro director portugués que hizo otra otra película también famosilla que se hizo famosilla también no recuerdo tío no recuerdo leonardo leonardo simón no más película tío hay muchas he visto en los últimos cinco años quizá he visto diez películas que estaban rodadas y con ese rollo del cuatro tercios la verdad es que algunas con mejor resultado que otras y bueno la verdad es que sí es un recurso pues muy de rollo cine indie muy de rollo de cine moderno no de los modernillos bueno no sé ya te digo es que yo no lo he visto tanto usado creo de hecho de hecho juraría que en mommy estaba rodada en formato 1 1 puede ser 1 2.1 sí era un cuadrado no era un rectángulo a ver el caballo de enero es asperratio 1 33 1 sí pues 1 33 1 es menos que 1 85 1 es el formato 16 noveno si 1 33 1 es el cuatro tercios correcto pues y luego había otra también tío de que visto rollo así la liga de la justicia es verdad tío es verdad la liga de la justicia me lo está recordando que lo llaman también del whatsapp efectivamente sí gracias carlos ya maravilloso maravilloso te chiva las respuestas hemos caído al mismo tiempo es que las grandes mentes piensan igual y bueno volviendo volviendo a roma y al tema de la fotografía de la película remite también un nombre que no podemos olvidar aquí es el de gabriel figueroa que es el gran director de fotografía del cine clásico y eso había había algo relacionado con ese tío y con esta película pero no sé muy bien de qué iba a la vaina pues que va así básicamente pues hace más que más que comentar es que el primer nombre que se te puede ocurrir cuando haces un análisis de la fotografía de roma es que el nombre que te sale siempre es el de gabriel figueroa porque es el director de fotografía de películas emblemáticas de los olvidados como él como el ángel exterminador que lleva méxico películas del cine mexicano que ruedan autores extranjeros y también autores de allí mexicanos y claro es esa fotografía pues eso blanco y negro de a veces ese estilo documental también y sobre todo los olvidados por ejemplo en películas como los olvidados y que bueno pues que son son nombres que afloran cuando te paras a analizar la fotografía de esa película dice a no que alfonso guarón bebe de estos autores no y siempre es un nombre que está ahí en él es un ídolo en méxico en la fotografía en el mundo cinematográfico mexicano como uno de los grandes directores de fotografía y bueno la verdad es que también evidentemente remite tiene un saborcillo de hecho creo que la primera vez que vi la película a roma yo pensaba que la fotografía era de lubezki pero no era del mismo cuarón era mismo alfonso guarón que también como hemos dicho anteriormente pues obtiene el oscar a la mejor directa mejor fotografía yo lo que tenía entendido es que lo que había ido porque tenía un fin tenía cosas tenía cosas que hacer cosas que mira es que claro esta película también está rodada con de una manera un poco particular o sea a esta rodada con con una serie de trazos con una serie de trazos en el guión que quizá no estaba no era un guión muy cerrado también y de hecho bueno los actores no siempre tenían toda la información a la hora de rodar y esas clases de cosas entonces lo que iba a comentar sí sí es curioso como lo hace tío porque me gustaría tener un minuto en esto porque lo que hace la forma que tiene de rodar cuarón con los actores en esta película es a cada actor le dice su parte de su acción pero no sabe de forma general lo que ocurre en la secuencia entonces bueno no siempre no siempre no siempre evidentemente pero me parece muy guay porque porque eso porque en realidad así es la vida tío cada cada persona tiene su contexto su cosa no su ámbito de actuación no pero no tiene por qué saber todo lo que está ocurriendo en cada momento si busca un poco la reacción natural es decir bueno eso es una técnica que realmente tampoco es decir se ha hecho muchas veces en la historia del cine también la más famosa quizá sea de star wars cuando lo de yo soy tu padre es una cosa que no sabía no lo sabía que no lo sabía que no lo sabía que va a descrimar jamel bueno así lo que intenta aquí es precisamente eso buscar una reacción natural en el documental sobre el romance lo que lo que se ve en la parte en la parte más emotiva del documental es cuando cuando se le dice al personaje de cleo que ha perdido el bebé y ella no sabía que él iba a tener un aborto ella no lo sabía que ella se pone a llorar de verdad también porque está emocionada con la intensidad de la escena aparte como la escena las escenas de esta película están rodadas en plano secuencia correcto la mayoría de ellas no hay ningún corte en el que se interrumpa digamos la pues eso el el desarrollo emocional no de los actores en la escena se desarrolla todo en tiempo real y claro cuando ella se pone a llorar porque le cuentan esto y no se lo esperaba pues es una reacción una reacción natural que tiene lugar delante de la cámara en el momento sin corte ninguno tampoco sabía que va a aparecer el novio el chico con el que estaba eso tampoco lo sabía y son cosas que pum salen y tiene la reacción ahí y te lo llevas y es frescura total porque 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 provocas una reacción más verdadera en el actor y eso pues tienes una conjunción de elementos tan excelentes como en un rodaje con alfonso cuarón con tantísima ambición como en roma pues esos milagros ocurren y cuando ocurren pues ocurren muy bien además es curioso es curioso que le haya salido todo también realmente la película siempre estaba como pendiente de pendiendo de un hilo si hubo robos en la película hubo movidas en el rodaje y hubo movidas pero aparte de eso aparte de eso realmente cualquier cosa se podía podía joder un poco la la el tono de la película o sea tú piensas tú piensa que en la misma escena de la del aborto no sé lo que lo que le enseñan a la actriz es un muñeco sabes en el momento en el que en el momento en el que se rompa un poco esa digamos esa distancia entre lo que filmas y lo que aparentemente quieres se viene todo abajo o sea en un plano secuencia y con esa clase de ingredientes y de intenciones no de de que todo sea lo más natural posible de que se esté buscando algo que no se espera encontrar es sorprendente que les que saliese también la verdad es que la película es una proeza en ese sentido porque sale todo muy bien y en los mejores momentos como digo es todo muy natural o sea en los mejores momentos de la película no no parece forzado es verdad que sí que hay algunos momentos que sí que los veo que se nota que se nota que hay un diálogo detrás y se nota hasta puedes imaginarte dónde están las marcas para los autores y cosas así que son bueno es una cosa que por ejemplo no no pasa en el neorrealismo clásico y aquí claro aquí por las características de la película así que es una es una de las razones por las que la primera vez que la vi esta segunda vez que la he visto la he visto dos veces me ha gustado mucho más porque la he visto no sé me la he visto más natural que la primera vez que la vi la primera vez que la vi y sí que me pareció que tenía algunos momentos que le pasaba eso que digamos que la excesiva meticulosidad o preparación de los planos y esa clase de cosas hacía que se perdiese algo se perdiese algún tipo de inmediatez o de naturalidad o de o de cierto puntito y esta vez me ha pasado bastante menos la he visto más todo ese punto naturalista el cine muchas veces tío funciona cuando cuando ocurren estos accidentes felices no llamémoslo así sí sí son 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 cosas que claro que que vibran en la pantalla tío que están ahí chisporroteando la pantalla y te llegan a ti te llegan a ti y te hace algunos directos lo conectan contigo mucho más lo mencionaba con respecto a la película la mataza de texas por ejemplo que tiene esta clase de esta clase de cosas porque es una película barata es una película con algunos autores no profesionales etcétera es ese tipo de como de magia no buscada pero que te aparece de repente de la captas es un poco que te pasa también la fotografía y esas cosas pero hacer toda una película en torno a esos momentos buscando esos momentos es una proeza y no tiene por qué salir bien por muy bueno que seas eso es un poco lo milagroso que veo y es también ahora que lo pienso tiene hay ciertas también hay ciertas metáforas no sé si buscadas o rebuscadas o más o menos accidentales por ejemplo se me ocurre el momento del coche aparcando cuando se tiene que meter dentro de la casa que es como yo lo interpreto como como las estrecheces que tiene una una familia burguesa por así decirlo moderna enorme para una entrada que la pequeñita que simboliza pues ese tránsito del méxico y eso es una cosa muy buena también de la película que habla de varias cosas al mismo tiempo muchas veces casi toda la película a toda la película es política hasta cierto punto todo tiene una lectura política en la peli totalmente totalmente no no es estrictamente el personaje principal y el personaje principal no es que de hecho está ajeno a la política no no entra en consideraciones de ese tipo pero es un elemento político ella solamente político y de clase y de etnia esa todas esas todas se habla de todas esas cosas alrededor de ella claro esas cosas siempre se prestan no tanto no tanto por ella sino por lo que le rodea a ella por todo lo que es el lugar que ocupa ella en el resto de roma no el resto era y si tienes la escena del coche por ejemplo si tienes no sé lo más evidente son las las escenas y las escenas de las de las reyertas no el de las cómo se llamaba esto él lo ocurre lo ocurre en la matanza del jueves del corpus o el alconazo el alconazo 10 de junio del 71 el alconazo ese exacto eso murieron por ciento murieron 120 personas ya amigos que barbaridad tío que lo que se tuvo que liar ahí por lo visto la película está rodada la escena está rodada allí mismo donde reprodujeron toda la calle con fotografías antiguas sí 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 impresionante impresionante es muy impresionante el trabajo de reproducción y te digo que como ejercicio de visita al pasado y de volver al pasado me parece apabullante en ese aspecto en cómo recrea los sonidos digo es que es tan atmosférica la película está atmosférica roma es tan cautivadora tanta te atrapa es una película que te atrapa de principio a fin y te agarra y fíjate lo que decíamos anteriormente de manc porque no conecta con manc o porque conecto con roma porque porque en roma yo estoy viendo un plano y digo a ver con qué me sorprende ahora nuevo en el próximo plano alfonso fueron en esta película y estás ahí es que es esa película que puedes ver en muchos niveles y uno de esos niveles es cuál es la próxima sorpresa visual que me voy a encontrar en sí yo diría que es el el atractivo número uno para mí totalmente para mí ese es un plano de esta película tiene un montón de cosas dentro de un montón de ideas al menos al menos una al menos una o dos que son muy originales dentro sí es una maravilla es una gozada visual es eso lo que decía no es como un museo es un parque atracciones es un en cuanto a deleite deleite visual es maravillosa y luego que tiene planos que son algunos de estos planos están los fotogramas que estamos viendo aquí en este en este directo que son para marcar que son planos para marcar y a la altura de los grandes trabajos de la historia del cine de fotografía lo digo sin sin temor a equivocarme vamos que sí 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 pero bueno son palabras mayores evidentemente el tiempo pondrá también roma en su lugar al principio se vio como una película así la típica película que tiene que ganar todos los premios la típica película premiable no el de revenant de 2018 repelente un poco o el de artes de 2018 la película que hay que premiar el boyhood de el boyhood de 2018 pero pero parece que ha resistido más o menos bien el paso del tiempo yo creo que sí sí ya te digo a mí me ha gustado más ahora que la primera así que bueno por lo menos para mí sí ha envejecido más o menos bien bueno ha envejecido han pasado tres años vivimos unos tiempos muy muy rápidos muy acelerados hace tres años vivíamos el mundo que no tenía nada que ver con este total totalmente realmente no estamos ahí estamos vamos mucho más lentos que el tiempo pero de hecho de hecho es una reflexión que dice el cuarón un cuarón dice algo parecido dice el tiempo el tiempo es ese y como es la palabra tío podríamos decir intransigente que no no perdona que va pasando va pasando va pasando y al final tú te queda te puedes quedar atrás y ya está sin embargo eso hablaban en cuanto a recrear la película pues que claro que tenían que volver a una época que ya no existía casi en esos barrios por cierto comentaban también que se utilizaron muchos efectos visuales bueno muchos efectos visuales no quizá un nivel fincher pero si se utilizaron se utilizaron tipo cromas para eliminar elementos contemporáneos y hacer pues fondos que fueran de la de aquella época evidentemente ya habían cambiado hay ciertos momentos hay alguna escena en la que se nota es un poco que se note que cante sino que se nota que hay un trabajo de composición de plano y ese saborcito digital de la época en cualquier película de época que no se haya que ser lo de ahora que no sea barri lindon si esto lo hubiese rodado cubrir pues a lo mejor habría dicho no sabes habría dicho no yo quiero que la calle el fondo de la calle también sea del año del siglo 14 alejandro que otros trabajos de director que también es director de fotografía creo que pueden ser dignos de recuerdo más director de o sea que fuera que el director sea director de fotografía también conozco tantos o sea no sé uno de los casos paradigmáticos ocurre a mí es soderberg soderberg suele hacer no sé si es una película que ha hecho si alguna de casi todas las películas creo que hizo la fotografía de una que se llama que también es en blanco y negro el buen alemán pero no la he visto así que no me acuerdo muy bien de cuáles ha hecho la fotografía la verdad no no caigo ahora ha hecho creo que pues espérate a ver yo juraría que hay por ejemplo traffic es que él es si es un tío que viene del cine así independiente y medio indigital si efectivamente la fotografía de tráfico de si bien soderberg sí sí que tenía esos colores tan contraste extremo azul y bueno alaranjado amarillento y demás y luego otra otra película que se me ocurre la estaba mirando aquí para cerciorarme de que efectivamente era así porque tú sabes que yo tengo una memoria de pez es el hilo invisible también la fotografía de por tomás anderson así señor 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 sí 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 el hilo invisible se hizo la fotografía a sí mismo espera voy a consultarlo con el director de fotografía hola sí no quiero hacer esto sí o no no ese tipo de cosas pero he de decir yo he de decir que joder es claro es que yo compararme con con un soderberg o con un porto más anderson o con un cuarón tiene miga pero yo he de decir que disfruto más cuando estoy rodando cuando me despreocupo de eso cuando me despreocupo de la fotografía al principio pues lo típico no tú eres el cámara eres el que sujeta la pértiga del micrófono que está ahí con los actores pero al final es que te tienes te divides te divides el pedro el director no por cien directo o sea si estás haciendo una cosa no puedes estar a otra ahí exactamente es el gran problema que le veo extraza mucho y eso y eso fastidia mucho las películas y fastidia mucho a los con la gente que empieza y los cortometrajes porque tiene que estar a 80 cosas que realmente claro no se puede estar a tantas cosas es demasiado claro y con el paso del tiempo tío pues dices es que me gustaría estar más con los actores es que me gustaría el lugar de estar en claro me gusta estar con ellos en el set que debería en la escena es que debería mirándole a los ojos de tú a tú es que deberías estar centrado en esas cosas claro claro pues efectivamente no se puso el director ya le valía con su enorme ego y decía quizá no no puso quizá no no puso los créditos y ya está no aparece no aparece no aparece entiendo que no aparece porque ponen créditos en el mdb así que no aparecería bueno otro 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 ejemplo de eso bueno realmente lo único que se me ocurre ahora mismo es verdad que tarantino hizo la fotografía de de spruce efectivamente es la única vez que ha hecho la fotografía él pero bueno creo que le salió bastante bastante bien una película que no era especialmente fácil de fotografiar por las escenas de acción y esa clase de cosas también sí 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 obviamente muy bien generalmente trabaja con no ver richardson que pues estaba mirando también porque me sonaba que kubrick también hizo algo sí bueno a ver directo de fotografía estoy mirando ahora película por película y veo que no no kubrick siempre se rumoreó siempre se rumoreó que era su propio director de fotografía sino porque yo creo que eso es porque se implicaba muchísimo en todos los aspectos técnicos y no bueno claro sí claro que es claro que se rumoreaba así fue el que me encargó el tipo de lentes especiales están las seis de la barril y luego también están los efectos especiales eso sí que los hizo él de 2001 quiere decir era un tío que se metía hasta en la sopa entonces era un mucho más que no alter y siempre más mucho más que yo diría que cualquiera de estos o sea era una cosa ya de muy 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 extrema de meterse hasta el tuétano se se habla hablando de autores y de films en el sentido france france de la palabra hola la el cine hola la el cinema considerarías roma volviendo a roma ya como última pregunta porque ya nos tenemos que ir rápido y 58 considerarías roma una película de autor hombre si esto es una peli de autor que si en el sentido de si entendemos lo de las teorías de autor taxonómicamente obviamente es una película siendo siendo científicamente rigurosos obviamente es categóricamente rigurosos estamos hablando de una película de autor en la que pero es ser taxonómico como tú dices con la con el término autores de los franceses es imposible porque porque yo todavía no entiendo muy bien qué son los autores realmente me cuesta entenderlo porque yo diría que una serie de nociones por lo que he leído de los autores franceses estos de la novedad pero es un poco difícil de definir muchas veces es que es a ver yo yo no sé si estaría de acuerdo conmigo yo lo interpreto como que aparte de que son películas que están dirigidas escritas editada nuevamente hay una serie de cosas y hay un componente de hombre o que es tan importante claro cuando hacíamos la selección también que era toca cine película de autor lo hacíamos antes y luego lo quitamos claro lógico al principio pues llegamos a algunos consensos en ese sentido por ejemplo son a ti que fue la primera que hablamos aquí en los directos era una pelea de autor porque joder pues porque realmente era una película que en la que estaba implicado taques y quitano en todo casi todo y realmente es una película que no existiría si taques y quitano no no tuviese el deseo de hacer esa película claro de esa manera específica no es una película que podía que pudiese haber llegado de otra manera digamos claro pero eso es una de las claves que son películas que nacen de un director de un creador de una persona particular que si no es una cosa que hubiese estado aunque sea aunque fuese de otra manera no es una película que responde a intereses de económicos o intereses de productoras que quieren y también se pues si la típica franquicia no hay un superhéroe eso no hay una no hay en principio una idea industrial para la mente puede haber encargos también puede haber encargos sí sí pero los encargos no son cine de autor por ejemplo claro 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 efectivamente pero sí sí pero que podemos podemos establecer hay una línea divisoria entre lo que es un autor y lo que no es un autor no lo que cuando nace de un artista y es ese artista que pone todo y toda la carne en el asador para que esa película llegue a un puerto pues se podría considerar cine de autor sí sí aunque yo también lo interpreto también como que tiene una una huella una un rasgo estilístico que tú dices esto es esta es una película de cuarón sí yo no diría tanto eso porque realmente cuando pasa eso tú puedes aplicarlo a eso es una cosa que puedes aplicar eso es más eso para mí más bien es como una especie de marca de agua una marca de agua sí sí se puede marca de es como es como cuando 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 te comas una hamburguesa de mcdonald's sabe todas iguales y no tiene no significa que la marca no en la marca distintiva de mcdonald's distintiva yo no diría por ejemplo que no sé no creo que sea lógico decir que michael bay es un autor sí que es un tipo con una serie de señas estilísticas muy claras pero tiene cercanía a su autoral en lo visual yo no diría que no sé tío que tiene unos rasgos es que si los tiene los tiene pero 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 son más cuantitativos que cualitativos no sé no sé no sería ahora mismo articularte una decisión de esto creo que sé por dónde vas pero no estoy de acuerdo para nada no 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 pero es que es verdad que su cine es acumulativo que su cine es fuego artificial cuanto más mejor cuanto más grande cuanto más cámaras cuanto más movimiento cuanto más corte todo eso yo yo sí sin saber si esa película la dirigido michael bay te sabría decir que esa película es de michael bay y claro eso es ahí voy sin embargo cuando ve una película de yo que sé tío vamos a alguien que tenga así un rago así muy fuerte muy muy rollo muy fuerte y barco al modo bar tío al modo bar o sea yo veo una película de una modo va sin saber que al modo bar y digo ostras esto es al modo bar o tim barton es un rato que lo que ha hecho toda su vida son películas realmente casi todas son descargo claro pero sí y sin embargo y sin embargo tienen tienen rasgos estilísticos o yo que sé o hablamos de la mami sabiérdolán no sabiérdolán le pese aquí le pese tiene una personalidad artística muy marcada en sus películas que imprimen sus películas totalmente te comentábamos aquí en el chat jacare 93 la definición de películas de de actor que supongo que también se aplica a películas animadas como las de estudio ghibli no ostras no queda esa queda vetado te imaginas no pues claro la idea se aplica a todas las películas de hecho también se utilizaba hablando de en su día los calleristas originales de los creadores del concepto me encanta cómo pronunciar la palabra a la 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 sí también lo también hablaban en términos autorales de a veces de 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 walt disney mismamente o sea que quiere decir a right quiere decir que realmente siempre se ha aplicado al al a la animación y la animación de autor yo diría que es más habitual la animación de autor incluso que la cinematográfica de imagen real pero una animación de text a ver y eso es no puede ser más autorales text a ver y es lo ha hecho a él además con sus manos eso se podría considerar entonces en lugar de un autor de un estudio podríamos hablar por ejemplo de disney podríamos hablar de pixar podríamos hablar de podríamos hablar de una personalidad pixar de una personalidad ghibli de una personalidad disney pero eso eso ya es una cosa de claro pero eso no es cine o sea no está ahí está es como un autor colectivo no para mí las películas de pixar no son específicamente películas de autor son películas que tienen una identidad desde la de la propia compañía lo mismo que las tenía a disney y lo mismo que yo que sé joder que las tenía rk o las películas de versal hammer no es una manera pero solamente son otojo no de películas de monstruos hay las acciones claro hombre no sé supongo que es un tema un poco esto daría esto daría la verdad es que me da muy igual cuando o sea es verdad que algunos autores que me están difuso que no entiendo muy bien tampoco porque es necesario dilucidar si lo son o no realmente no sé luego hay películas por ejemplo yo diría que yo diría que que martínez jones ese tiene mucho tiene muchas películas de autor o tiene de enseñar intereses de autor o lo que sea pero no sé diría que taxi driver es una película de autor pero pero también es una película de por los revés porque es una película en la que la autoría ha abierto ahí otra otra vez ahí es una película de por las redes lo mismo que hay también luego también hay productores que también imprimían mucho su personalidad no sé evidentemente sales nick y gente así claro pienso pienso en el contemporáneo y también estamos en méxico hoy estamos hablando de méxico arriaga guillermo arriaga guillermo arriaga si guillermo arriaga con amores perros si diría que de hecho bueno si ya podemos hablar de si gracias gracias a la película la para la para la pregunta que ha lanzado luis film dice es malo el cine autor entonces cuesta respuesta corta sí no no sé no es como cualquier otra como cualquier otro cine hay cine bueno y cine malo lo importante yo lo que iba a decir eso fíjate lo importante que tú estés bien luis pues también está contento no tú estás contento si lo que ves se te satisface pues entonces bueno yo creo que yo creo que al final todo tiene que todo tiene que redundar en que te gusta la peli tío la peli va a ser buena tío ya está el rollo es que a quién le importa quiero decir el rollo es por qué hay que hacer esa clasificación tan férrea mucha y tan férrea esto es autor eso no es autor sí 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 qué más da realmente o sea si la película es buena o mala no depende de eso sí 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 bueno alejandro pues tenemos que ir cerrando rápidamente este cine foro no sin antes recordar que la semana que viene tenemos biblio foro un cine filo se podría decir a no no perdón 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 se me ha ido la olla se me ha ido la olla se me ha ido la olla toca directo en soledad y es el día 30 el día 30 de abril perdón perdón eso dice luis fin dice jaja vale aclarado perfecto el día 30 perdón día 30 tenemos biblio foro biblio foro brian de palma brian de palma por brian de palma de palma es un autor sí o no sí 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 lo es yo diría que es brian de palma es un autor de la cabeza vamos de hecho es el quizá de todas las new hollywood más más autoral el más autor probablemente alejandro toca decir qué película vamos a tratar en el próximo cineforum te toca a ti me alegra mucho me alegra mucho que me hagas esas preguntas sí me alegra mucho que me responda rápidamente toca 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 locura ojo sí bueno es un poco abstracta que tampoco sabemos muy bien mira la dejo aquí para que la veáis vale vale no sé si se ve no se ve un carajo de paloma es un móvil y sabe una cosa blanca pues esto de aquí es la lista que tenemos pone moderna clásica no moderna la vacuna sino moderna clásica elección y el orden no deberías haber mostrado eso nunca porque hay para ir a la posteridad si no lo digo porque 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 queda queda muy cutre o sea de eso que acaba de enseñar eso es nuestra nuestra nuestro orden de directos pero eso es lo que hemos dicho eso eso es lo que hemos dicho que esté almacenado de esa manera pero yo te lo tengo para mí yo tengo para las notas en mi blog de notas lo tengo aquí esas cosas tienes que guardar las apariencias y que parezca que todo está súper lo tenemos en unos archivadores o no sé qué rollo sabes en papel de seda pura con sangre no con cada uno con su pulgar en sangre digamos que sean que sean notas de autor brindepalma con visión imposible no vamos a hablar del libro de brindepalma por brindepalma es un libro por brindepalma es un libro en el que se habla de brindepalma básicamente así bueno pues alejandro próxima que quedaba ahora la gente se querrá acostar sí pues justamente hablando de autores pues voy a proponer una película que creo que es evidente que de autor es un lugo y eso me abruma un poco porque es una película de perdona que le dé tantas vueltas pero que crean tensión es una película muy del mundo cinéfilo o sea es una es un clásico de la cinefilia absolutamente y por eso me abruma un poco pero bueno se trata de entrar en harina con devil lynch y iréis el jefe está borradora que está podéis encontrar un filmín y que es una película que todo tiene que ver la ha visto pero es esa película que vamos a analizar cabeza borradora vale vale porque había es que había dicho como que tiene que ver con el mundo cinéfilo no ha dicho ahora que es una que son es un clásico de la cinefilia es una vale vale con todos los cinefilos es como si te digo full fiction no pues claro a ver ha visto cualquier cinefilo debería haberla visto o casablanca cosas así entonces vamos a hablar vamos a hablar de cabeza borradora tío sí sí señor sí señor me encanta la aparente ilusión que te ha hecho es mirando a otra cosa que no tiene nada que ver no estoy apuntando estoy apuntando aquí estoy apuntando aquí en él en mi otro blog de notas mi blog de notas físico el blog de notas bueno el que tenías que haber enseñado bueno el sí efectivamente pues pues oye oye que guay tío me congratula mucho que hablemos de cabeza borradora te lo digo en serio eh sí 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 es una película maravillosa es una obra maestra y es es el arn de devil lynch qué pasa es que vamos ya con tres películas seguidas en blanco y negro alejandro y ellos os da dolor a todos a todos a todos nos van a salir una gafa pasta así cada vez más gruesas no sé no sé son todas buenas no pues ya está eso es un poco esto es como los delfines autor además las tres han sido de autor también sí verdad 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 ya puestos ya de perdidos al río, de perdidos al río pues, oye, pues apuntado queda cabeza borradora for the next cineforum, for the win for the win, y la semana que viene nos vemos con directazo, directazo medio random hablaremos un poquito de tecno salseo, cositas interesantes que están ahí en el siempre me equivoco, no sé si es candelero o candelabra, en el candelero en el candelero, que están ahí candentes candentes, sí, es verdad, regla de motécnica y el día 30 pues hablaremos de cine filia bibliófila con este libro de Brian de Palma por Brian de Palma, ya sabemos que si hay un quinto viernes en el mes hablamos de libros de cine así que nada más, amigos y amigas ¿algo más que añadir tú por tu parte, Alejandro? o ya nos vamos ya... no, nada, que no vea ahí cine de autor, que es muy malo no vea ahí cine de autor vea cine de Netflix y de Netflix y de Disney Plus y de Filmin bueno, Filmin no, porque cine de autor y cine clásico o cine clásico de autor bueno, pues... si no vea ahí cine de autor, que es muy aburrido todo eso depende, depende del autor bueno, pues nada, Alejandro see you next week bueno, a ti te veo en dos semanas Alejandro y a vosotros y vosotras pues nos vemos nos vemos la semana que viene aquí en Twitch así que suscribíos si aún no lo habéis hecho bueno, suscribíos seguidnos y suscribíos ya os invito también a que os suscribáis si queréis y nada más hasta luego de tener transmisión a la de una a la de dos y a la de tres adiós cuidaos y poned la mascarilla siempre bueno, siempre cuando no estéis en casa obviamente y cuidaos mucho adiós adiós adiós